Música Comenzamos nuestro viaje muy temprano por la mañana, el tour fue a buscarnos a nuestro hotel a las 5 de la mañana Ya tenía pasajeros de otros turistas que había ido a buscar Entonces simplemente nos acomodamos en nuestros asientos y disfrutamos del viaje De aquí tuvimos una ruta cerca de 5 horas hasta llegar a la laguna Sin embargo cerca de 2 horas y media de viaje hicimos una parada para tomar desayuno Música Luego continuamos con nuestro viaje en el bus subiendo y subiendo para llegar a la laguna 69 Música Antes de esto dimos un paseo por la laguna de Yanganuco Nos permitieron bajarnos y tomarnos fotos Música Música Estamos en la caminata para la laguna 69 Acabamos de llegar Y miren este paisaje Son 3 horas de caminata de subida en un paso lento O sea como el mío Y de acuerdo a ese tiempo van restando 2 horas, 1 hora Para realizar este tour Les recomiendo que no sea el primer tour que tomen al llegar a la ciudad de Huaraz Procuren que sea el tercer tour en adelante de su estadía en Huaraz El tercero y cuarto Para nosotros fue el tercero Ya después de haber hecho otros tours Otras caminatas Ya que la laguna 69 se encuentra a 4.600 altura a nivel del mar Entonces es un poco choqueante para 3 horas de caminata También se recomienda utilizar el equipo adecuado Como zapatillas para caminar Un palo que ayuda al senderismo Cazaca cortaviento Que es la que yo estoy utilizando A pesar de ser mucho calor Tampoco es recomendable quitarte la casaca a la mitad de camino Si inicias con polo Terminas con polo Y si inicias con casaca Terminas con casaca Ya que puede ser perjudicial para tu salud Unos lentes negros también te ayudan a protegerte de la luz Ya que el sol puede chocar a la luz de los nevados Y eso puede lastimar un poco tu vista Bloqueador solar también ayuda bastante Y una mochila en la que puedes llevar agua Un plátano Algunos panecillos Que te ayudarán como snack Para el momento de la subida Seguimos en la caminata para la laguna 69 Y chequen esta vista Está impresionante Impresionante También es importante al momento de realizar esta caminata Es hacerlo a tu paso No tratar de apurarte Por querer ganar a otras personas O por querer llegar primero Guarda un tiempo prudencial Durante toda la caminata Para que puedas disfrutar del viaje Inclu La caminata Los shoes Las lesiones Las Firstas Las nu quote Las vacas Las tickets Las crudas Las Las Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como fue mi primera caminata de tres horas en altura, la verdad que yo tuve muchos problemas al momento del regreso. En la bajada se me hizo muy difícil y tuve varias caídas, incluso me torcié el pie. Y eso fue porque no utilicé los zapatos adecuados para llegar. Me retrasé tanto que llegué al último, al bus, y la verdad que fue un poco preocupante para mí porque sí me afectó un poco la salud. Es importante que lleven todos los equipos adecuados para que disfruten en totalidad su viaje. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.